Hola, que tal, como están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Les voy a traer este video. Fíjense que estuve yendo al super porque ya no tenía nada, no tenía pero ni una gota de aceite, nada, lo que es nada. Entonces esta compra, se podría decir que es una compra semanal. Bueno, antes yo esta compra la hacía de manera mensual, pero con los, como por ejemplo los granos básicos, pero no, ahora todo está tan caro. Y les voy a ir comentando qué es lo que he traído y en sí cuánto fue el total. Y esto que aquí no he puesto ni fruta ni verdura, así es que, pero bueno. Así es que este es el ticket. Estuve trayendo una bolsita de mayonesa, estuve trayendo una bolsita de mostaza. Les voy a estar dejando aquí en la pantalla los precios para que ustedes lo comparen. Esto lo compré en el trabajo, me costó unos 50, son chiles morrones, lo llamo yo. Y también estuve comprando esta bandeja de elote dulce, me costó unos 50. Así es que, estos chiles los pienso hacer con este retazo de pollo que estuve comprando, que me costó uno con tres. Bueno, me costó en total dos veinte, o uno con tres. Ah no, una libra y me costó dos veinte. Este pollo. También estuve comprando carne molida, estuve comprando muslo de pollo. Estuve comprando también este chorizo tipo argentino, que me costó un dólar la bolsita y trae cuatro. Estuve comprando de estas bolsitas de sal con ajo. Estuve comprando cuatro y cuestan, si no me equivoco, diez centavos cada una o once centavos de dólar. Estuve comprando estas barras de margarina, dos paquetes. Estuve comprando dos bolsitas de sal, que traen 400 gramos cada bolsa. Estuve comprando cuatro libras de azúcar. Azúcar estamos consumiendo poquita. Traje esta mezcla para panqueque. Y miren, si se fijan de las marcas más económicas. Esta mezcla para hacer panqueques. Este pan árabe, aquí le puedes estar dejando en pantalla. Este me gusta hacerlo con quesillo, jamón o salchicha. Estuve comprando dos, bueno en total dos y dos libras de maseca, harina de maíz. Estuve comprando estas tortillas de trigo de cinco unidades cada uno. Me costó un dólar cada paquete. Y traje tres. Entonces, estoy trayendo estas corbatas. Estas corbatas son bien ricas, pienso hacerlas con carne molida. Y ya me acuerdo que se me olvidó traer la carne molida de polvo. Pero bueno, esta es una hirita. Voy y lo compro. Estuve comprando estos tornillos tricolor. De la marca Roma. Hay pasta más barata que de esta marca Zully. Pero yo decidí traerlo de esta. Esta es la marca más barata. Tengo dos paquetes de pasta para espagueti. Estuve trayendo, estaba la oferta de tres salsitas rancheras. Por unos cinco. Así que me estuve trayendo dos promociones. Me estuve trayendo esta botella de aceite. Bueno, no sé si es botella. Pero tiene trescientos ml. Me estuve trayendo este vinagre sintético. Y me estuve trayendo una sopa de espárragos. A mí me gusta traer dos de espárragos y dos de hongos. Pero no había. Esa era la única. Así que me traje la única que había. Me traje un pan de caja de la marca Lido. Este es el más grande. Es el Super Pullman. Entonces es bien rico. Y quiero ver. Traje este paquete de papel toalla. No veo blanca. Quiero ver de acá solamente eso. Y como de comida. Ah, estuve trayendo este paquete de atumbe. Trae tres latas. Ah, y este paquete de mortadela también. Quiero ver. Y ahí ya no me he saltado ni nada. Lo voy a pasar acá. Estuve comprando este champú. Que me ha caído bien. Porque no me saca caspa. Es sin sal. Y es de la marca Active. Así es que este me estuvo costando como $4.90. Aquí le voy a estar dejando el precio. También traje este champú. Para los hombres de la casa. Traje este de la marca Frutalia. Es de aloe vera. Limpia y suaviza. Dice ahí. Y este champú me costó bien barato. Imagínense que trae $950 ml. Y costó $1.50. Así es que estuve aprovechando la promoción. Porque el nombre. Olvídense. Todo carísimo, carísimo. A comparación de cómo lo encontraba antes. Estuve extrayendo este trip pack de jabón Protex. Así es que este. Y estuve trayendo también este limpiador. Quitasarro para el baño. Antes traía del pato purific. Pero voy con todas estas situaciones. Mejor traigo este. Y lo estrigo bien. Estuve trayendo este galón. ¿Qué es esto? Sí. Un galón de lejía. Me costó $2.50 me parece. Y creo que me sale mejor que estar comprando lo $1.25 de 10 populinos. Creo que me sale mejor. Estuve comprando este detergente líquido de la marca Grip Value. Son 5 litros por... Aquí les dejo el precio. Estuve trayendo esta. Fíjense que sé traer... ¿Cuál es la marca que traigo? Quiero ver... Pinol. Ya me acordé. Me gustó traer la marca Pinol. Y estaba en rebaja como por... 80 centavos. Pero era el botecito más chiquito. Y fíjense que este trae 5 litros. Y me costó como $2.55. Entonces yo sé que tal vez no dura. Probablemente no desinfecte mucho. Pero... Ni modo. Ese me decidí traer mejor. Porque si traía 2 era un 85. Y no era ni la cuarta parte de este gran volado. Así es que ese estuve trayendo. Estuve trayendo de... Miren. Siempre de la marca Zully. Este paquete de servilletas. Trae 300 servilletas. Y aquí le voy a dejar el precio. Acá estoy trayendo este... Paquete de papel toalla de la marca Rosal. Triple hoja. Y trae 18 rollos. Entonces este... Sí que me dura el mes. Sí, sí dura el mes. Y si no, pues... Ahí voy a mediados de mes y compro. Pero este, digamos... Esto, esto y todo esto, digamos que me dura... El... 15 días. O un mes, digamos. Unos de menos. Este sí me dura el mes. Este solo me dura una semana, digamos. Esto sí me dura el mes o más. Y... Digamos que el aceite me dura unos 15 días. Eso, digamos que me dura igual unos 15 días. El azúcar sí me dura el mes. La margarina, unos 15 días. Y ya todo eso, todo eso de comer... Sí, ya me dura, digamos, una semana. Entonces, aquí solo sí me estuvo faltando la carne molida de pollo. Pero... En una... Ida a la carrevita, voy y lo compro. Así que, pero sí, ya traje para comida de que quiero ver. Un día... Dos días... Tres días... Cuatro días... Eh... Un quinto día, digamos. Un sexto día. Y esto... Ya puede ser un séptimo día. Entonces, sí. Y a este, digamos... Lo hago en un desayuno o en una cena. Entonces, digamos que he traído como para seis o siete días, digamos. Más o menos. Entonces... Y eso, imagínense que no he traído fruta. Ni verdura. Aquí de... Solo tengo plátanos. Imagínense. Falta huevos. Porque creo que huevos ya no tengo. Solo como dos. Pero imagínense cuánto piensan que gasté todo esto. Miren. Gasté... Setenta y ocho con tres centavos. Es decir, o sea, digo ochenta y aquí me dieron uno noventa y siete devuelto. Imagínense. Así es que... Ay no, qué terrible. Qué terrible. Así es que... Bueno, espero que les haya gustado este video. ¿Verdad? De la compra semanal, mensual. Digámoslo así. Y a ver qué les estoy haciendo de... Juntando con otro video. Entonces nos estamos viendo. Juntando con otro video. Ay, miren qué grasos ando. Juntando. Entonces fíjense que... A ver, cómo ando el maquillaje. Sí, un poquito corridito tal vez. Ahora... Sí me maquillé, pero poquito. ¡Santo Dios! Este uñal como lo ando aquí ¡Uy! ¿Están? Espero que se encuentren sumamente bien Vean mis aritos Ay, estos aritos de piñita Fresita, no sé qué sean Me encantan con ese detallito rojo Corazoncito rojo Me encantan Así que he decidido que me voy a estar colocando Labial rojo, entonces en los ojos Me voy a hacer algo como bien bajito En tono, digo yo, vea A ver en qué resulta todo Voy a estar sellando mi corrector Con Hello De la paleta de Rosy Vaya Voy a estar agarrando un poquito más Para el otro ojo Voy a estar agarrando El tono de transición 5M Como pueden ver Ya le llegué ahí al fondo Creo que ya se los había enseñado Y voy a estar dando un poquito de profundidad Con Transición Vamos a ver qué tal Vamos a ver Aunque en sí transición Es como un tono Como su nombre lo dice De transición Pero Para mi gusto Lo siento muy oscuro Para mi gusto Para mi tono de piel Creo que sí sería un buen tono de transición Pero Ve Es que siento que es muy Oscurito Aquí se ve como más Clarito Aquí En persona Se ve oscuro Así es que La partecita de abajo De las pestañas inferiores Quiero ver Voy a estar agarrando Tamaulipas Con una brochita Así Angular Yo creo que voy a estar colocando A frente Vamos a ver Sí Voy a estar utilizando Mi delineador De Italia Deluxe Me delineador ¿L GP? También Es bit 라는 Ally Las pestañas Pues Agar Em hugging Pestañas 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 es un tono precioso ruby red si ustedes pueden adquirirlo y quieren y quieren un rojo bueno bonito y barato ruby red es una muy buena opción ya van a ver y siento que le pega bastante bien a este rojo del arito lo que yo quería que pues algo me combinara con el rojito de estos aritos así que creo que el labial le va bien así estuvo quedando el maquillaje está bonito pero es un rojo que le digo es como un rojo ruby pero es bastante bonito lleva como bastante frambuesa siento yo ay no se o cereza no se pero queda bonito es bonito